de algo bien interesante, bien interesante, creyendo con el corazón. En estos días yo estuve bastante, bastante, me sentía bastante mal del estómago especialmente y yo creía que ya me iba con el Señor. Yo dije, bueno, ya el barco está esperando. Siento que estamos pensando que la iglesia se va, ¿verdad? Nosotros no vamos cuando venga Cristo que nos llame y nos levante en el rato. El asunto es que nosotros vamos a tener un cuerpo de carne y hueso, porque nuestro cuerpo va a resucitar, inmortal, pero es de carne y hueso y ocupa espacio. Y el otro día yo les decía a ustedes que yo no sabía que iba a usar el Señor para transportar la iglesia. Pero cuando estaba enferma estos días, un poquito malita, pero siempre en las cosas del Señor tejiendo, porque eso es lo que yo hago, me vino a la mente que hace más de 25 años, yo estoy segura que el hermano Moisés se acuerda del hermano Sierra. Hermano Sierra, que después que tú te fuiste quedó el eco pastor. Hermano Sierra era un anciano ministro que bautizó mucho a la gente, él y Moisés eran los que bautizaban. Y el viejito se murió y la noche que se estaba muriendo ese anciano, en frente de mi casa, mientras yo estoy orando, en frente de mi casa desapareció toda la casa y lo que había era un barco gigantesco, pero un barco gigantesco que era todo. Yo no te puedo explicar si era cubierto de diamantes o era un diamante. Y allí estaba el hermano Sierra, un barco gigantesco. Cuando venga el Señor con nosotros, nosotros vamos a ir en esas naves. Pero son en forma, como lo que yo vi, fue en forma de barco. De un barco, pero más grande que el Queen Mary, el coño Elizabeth. Y eso me, yo decía, ¿sabes permite? Y yo decía, ah, qué bueno, que ya mismo ya viene el barco. Y le decía, chiquito, por ahí debe estar el barco. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué esperanza gloriosa tenemos nosotros, los que tenemos a Cristo. Esto es una esperanza gloriosa, por eso es lo que Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y a Pablo le cortaron la cabeza. ¿Sabe? Él no murió de muerte natural. A él le cortaron la cabeza en el circo jomano. Pero él, con todo eso, como dice la palabra del Señor, si algún día a nosotros nos tocara dar la vida por Cristo, no tengamos miedo, porque en ese momento, el Espíritu del Señor toma el control y uno no siente nada. Como le pasó a Esteban, a Esteban lo apedrearon. Y él, cuando está cayendo, casi muriendo, mira hacia arriba y ve al Señor sentado a la diestra del Padre. Le dice, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Así que nosotros no tenemos que tener miedo a nada, absolutamente a nada. Pero entonces hoy la lección es creyendo con el corazón. No con los sentidos, no con la mente, creyendo con el corazón. ¿Cómo se cree con el corazón? La palabra dice, en Romano 10, que si confesarás con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creyendo con el corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mira lo que dice aquí. Si tú crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, serás salvo. Es requisito para la salvación creer que Jesucristo murió por nuestro pecado en la cruz del Calvario. Es un requisito. Esto es que al aceptar a Jesucristo y repetir las palabras que la persona te está diciendo, tú estás creyendo con el corazón para salvación. Porque con el corazón se cree para declararte justo. Justo quiere decir sin pecado, justificado. Nosotros, yo no sé si ustedes saben, pero yo vivo una vida muy feliz, muy contenta. Yo ni pienso en pecado. Desde que me convertí a Cristo nunca pensaba en el pecado. Si dijo el que murió por mi pecado, ya. Y todos los pecados que Dios cometa de ahí en adelante. Si alguno ha pecado, hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado nos tenemos para con el Padre a Jesucristo al junto. Dice la palabra de Dios en el mundo. Dos, uno. Si alguno ha pecado, tiene un abogado. Así que todas las noches, antes de acostarte, tú tienes que decirle, Padre, perdóname. Perdóname si yo te he ofendido, si he pecado. ¿Amén? Porque hay pecado de comisión y hay pecado de omisión. El pecado de comisión es el pecado que tú puedes cometer dándote cuenta que estás mal. El pecado de omisión es tener aquí un compañero de trabajo y no hablarle de Cristo. Es un pecado de omisión. Porque el trabajo del creyente es hablar de Cristo. Y a veces no queremos hablar porque le tenemos temor, porque a lo mejor no va a salir con una de atrás para adelante, como dicen. Pero toda persona que se está presente en tu camino, tú tienes la obligación de hablarle de Cristo. ¿Qué te parece? De lo contrario, tienes un pecado de omisión. No lo hiciste. Con el corazón se cree para justicia, pero con el corazón se... pero con la boca se confiesa para salvación. Es cuando tú confiesas con tu boca que Jesucristo murió por ti, que tú eres salvo y declarado justo. Así que tenemos dos clases de justificación. La que te borró los pecados cuando te convertiste y la que te borra los pecados todos los días, porque nosotros pecamos todos los días. Aquí santos somos por regalo. ¿Ok? Santos por regalo. Porque Cristo murió por nosotros en la cruz. Porque aquí no hay uno bueno. Ni uno bueno. Acuérdese de eso. Lo más horrible que hay para el Evangelio es la gente que se cree más santa que los demás. Usted sabe que a mí me ganó un borracho para el Evangelio. A mí me ganó un borracho para Cristo. Así que no desprecien al borrachito. Aquí este hombre se enmojachaba que se ponía... Olvídese. Pero yo le hablaba del comunismo y lo bueno que era el comunismo. Y él me decía, yo soy aleluya, yo soy de Cristo. Bojacho. Y yo le decía, si tú eres de Cristo, pues entonces tú te metes aleluya, porque si no, nos separamos. Se metió aleluya y el que estaba buscando el Señor era a mí. A él los amó del vicio el mismo día. Así que ese borrachito que se salió de 15 años de la iglesia y estaba perdido borracho en el mundo, lo usó el Señor para traerme a mí a los caminos del Señor. No desprecies a nadie. Ni te creas mejor que nadie. Porque yo era una espiritista, una astróloga, un demonio que estuvo 19 años en el ocultismo buscando cuánta cosa había, cuánto oscurantismo había, yo lo estaba buscando. Y al final quedé comunista, sin querer nada, apea completamente. Y me salvó a mí. Salva, mire, salva al guón que está tirado en la calle primero porque yo era peor. ¿Sabes? Así que vamos a hablarle a todo el mundo. Nadie es tan grande que no necesite a Cristo. Ni nadie es tan caído que no merezca la salvación, que no la necesite. Porque nosotros no podemos echárnosla de que ya como estamos salvos, pues no importa que se pierda a los demás. ¿Quién va a vivir un tornado y no la va a avisar al del lado para que salga de la casa y acabe, verdad? Son pecados de visión, hermano. Estamos en el capítulo 20 creyendo con el corazón. Con el corazón se cree para justicia. Amén. Para ser justificado se cree con el corazón. Ahora, ¿qué es el corazón? El corazón en la Biblia es el espíritu, el hombre interno, porque nosotros somos trinos como Dios. Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Trino, cuerpo, alma y espíritu. Nosotros somos tres. Tres en uno como el aceite sin el. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en primera de Pedro 3, 4, dice, vuestro atavío no ser eterno, sino el interno, el del corazón. Pedro lo que está diciendo aquí, que nosotros no nos preocupemos tanto por el vestido de afuera, que nos preocupemos por el adorno del espíritu, que nos preocupemos por lo espiritual, por el espíritu. Entonces, en 2 de Corintios 4, 6, dice, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, no obstante, el interior se renueva de día en día. El viejo va gastándose. Este cuerpo es traicionero, se lo aseguro. Yo hace 2 o 3 años, estaba jovencita, y era lo más graciosa. Y mire, el cuerpo se me ha ido, se me ha ido revelando. Se puso viejo. Y ahora yo me miro en el espejo y veo un ojo más arriba y uno más abajo. Yo digo, ¿qué será? ¿Cómo se girá esto? Entonces, no tenemos que ponerle demasiada atención al cuerpo, porque esto se vieja y va para abajo. Tenemos que tenerle puesta atención al hombre interno, al espíritu, porque ese, como dice aquí, el de afuera se va poniendo viejo y el de adentro se va poniendo joven. ¿Qué le parece? ¿Y por qué se va poniendo joven? Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué espíritu se va poniendo joven? Pues simplemente porque nos estamos preparando para entrar en un espíritu nuevo, en un cuerpo nuevo, en una casa nueva preparada por Dios. No le tenemos ya miedo a la muerte, porque sabemos que cuando el Señor nos llama a su presencia, mire, nos lleva en un barco, pero que es un diamante, por lo menos ese fue el que se llevó a mi hermano Sierra. A mi mamá, cuando iba a morir, mi hermana vio dos ángeles que entraron a buscarla. Otro hermanito que murió de la iglesia, una señora que de 82 años, yo le hablé del Señor y aceptó a Cristo y cuando se fue a morir, yo vi las manos del Señor que cogió esa cabrita y la tiró en el pasto y la cabrita siguió saltando lo más feliz y esa noche se murió la viejita. Así que, la muerte para nosotros no existe, hermano. Hay un cambio para mejorar y por eso es que el espíritu se va a generar de 10 días, el hombre interno. Así que, no le pongas demasiado cuidado al cuerpo de afuera porque ese me abano. Al que hay que ponerle cuidado es al hombre interno, el espíritu. En hebreo 4.12 dice que la única que tiene poder para dividir al hombre interno es la palabra de Dios. Mira lo que dice allí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Así que, divide el alma del espíritu, la capacidad de razonar de nosotros la mente del espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. Usted sabe que los tuétanos no es que se forma la sangre de nuestro cuerpo, ¿verdad? Las coyunturas las divide en lo único y disierne los pensamientos y las intenciones del hombre interno, del corazón. ¿Qué te parece? Es la palabra de Dios. Creer con el corazón. ¿Cómo se cree con el corazón? Vamos a seguir. El espíritu es el hombre real. Es el hombre interno es el hombre real. Este es el verdadero. Este es eterno.